ok hoy día voy a hablar de algo que siempre quiero hablar o sea que estaba hablando un poco durante los últimos 15 años y el otro día vi un montón de vídeos o sea el otro día encontré un montón de canales de youtube donde hablaban que trataban de la intersección de latinoamérica y corea y y encontré algunos vídeos que hablan de racismo en corea y yo dije racismo en los coreanos este es mi tópico este es mi tópico ok así que el racismo de los coreanos estoy preparando varios artículos en coreano sobre el racismo de los coreanos pero creo que esto lo puso como una práctica no porque necesito necesito un poco ordenar un poco los las ideas y todo eso y organizarlo así que pero antes de empezar antes empezar no va a faltar el pendejo coreano que venir a decir no critiques etcétera etcétera así que unas palabras a esos pendejos qué dicen los pendejos coreanos diciendo que los coreanos no son racistas dicen ah pero los extranjeros no entienden corea la lucha que tuvimos contra el imperialismo etcétera etcétera yo creo que es un caso especial porque el nacionalismo existió desde 2000 años antes de que De que surgiera el nacionalismo en Europa, porque Corea, Japón y China, todos tuvimos nacionalismo por la historia, etc. Es genial ser una flor especial, ¿no? ¿Qué más dicen? Dicen, ah, pero ¿por qué critiques el racismo en Corea? Porque en todos los demás países también hay racismo. Mira, en Estados Unidos hay racismo. Mira, en países de Antioamérica hay racismo. En Argentina hay racismo. En Chile hay racismo. En Perú hay racismo. Sí, hay racismo en otros países, pero es una excusa para mantener un sistema, instituciones que promueven y perpetúan el racismo. Esa es una falacia lógica. Decir, ah, mira, todos están llenos de la chucha, así que yo también voy a cagarme en este tópico. Así que, ajá, con eso creo que damos un tratamiento básico a los pendejos coreanos que dicen que los coreanos son racistas. Así que, bueno, la primera respuesta es sí, los coreanos son racistas. Y una calificación de eso es que el asunto es complicado, como todo fenómeno social. Como todo fenómeno social es un poco complicado. A ver, voy a estar saltándome de tópico a tópico porque todavía lo tengo muy organizado y es un tema muy amplio. A ver, empecemos con algo básico, que es la cosmovisión. Y voy a empezar con el caso de los coreanos viviendo en Estados Unidos, que es un poco más especial que los coreanos en Corea. Pero hay mucho intercambio, mucho flujo entre los coreanos en Estados Unidos y Corea en Corea. Así que vamos a empezar con eso. Empecemos con la terminología. Con la terminología. A ver, entonces... En Estados Unidos, cuando la gente pregunta sobre otros, la gente pregunta, ¿esa persona es 한국 사람? ¿Hangok 사람이에요? Por ejemplo, la gente está hablando, qué sé yo, de la iglesia. Están hablando de lo que pasó el semana pasada y uno dice... Ah, y yo, mire, me hice un amigo nuevo y el amigo, qué sé yo... Ambos nos gusta pintar, 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 nos gusta dibujar y tenemos un hobby común y... No sé yo, me digo, la primera pregunta que el coreano le va a hacer es... ¿Ese compadre es coreano? ¿Hangok 사람이에요? Así que ya está eso. Y afuera del hangok 사람 está el wehgugien. Pero nótese que hay una categoría separada en Estados Unidos para los que no son wehgugien. O sea, para... Hay una categoría especial. Wehgugsaram. Hay una categoría para wehgugsaram y mehgugsaram. La razón por la que es... ¿A quiénes se le aplica esta categoría? Mehgugsaram. Solamente a los blancos. Solamente a los blancos se le dice en mehgugsaram. Todos los demás, latinos, negros, asiáticos... Que no son coreanos. Son wehgugien. Extranjeros. Y estos son los americanos. Entonces, incluso a un nivel del idioma... Hay una separación... Una separación inconsciente entre... Entre... Bueno, esto es un caso, es un tópico más complicado, pero... Porque los coreanos inconscientemente están pensando que Estados Unidos... Le pertenece a los blancos. Y todos los demás, incluyendo los coreanos, son como... ¿Cómo se dice que es? Son... Sunnim. Y esta idea de que son sunnim aparece en... En la narrativa. Especialmente los coreanos más... Más establecidos. Dicen... Ah, pero nosotros somos sunnim aquí... ¿Cómo se dice sunnim? Son... Invitados aquí en este país. Esta tierra de pertenece a los blancos, así que tenemos que tener cuidado. No ser muy groseros, sí. Pero... Lo problemático es que este concepto... De que estas personas son los dueños... No incluye a los demás grupos raciales en Estados Unidos. Entonces, esta es una de las manifestaciones... De racismo. Hay varios factores que contribuyen... Como de catalización... Para este fenómeno de racismo en Corea. Hay algunos. A ver... Un aspecto que fomenta esto es que los coreanos... La sociedad coreana... Ha habido muy poco avance en la mentalidad... En reconocer grupos de minorías. Y de respetar grupos de minorías. Y esto no se... No se... No ocurre solamente en lo que es la raza... Sino que ocurre con el género... Con la orientación sexual... Con la edad... Con... ¿Qué más? Con todo tipo de categoría... Deshabilidad... Con todo tipo de categorías... Donde la gente piensa... Y recientemente... Afortunadamente ha habido una crítica... Una crítica de los grupos feministas... Pero la mayoría todavía... Ni le importa esto... Es que... La sociedad entera... Está estructurada... En torno a... La mayor... Conveniencia para el grupo de mayoría... Y... La gente... Ni se pone a pensar... Sobre lo que la minoría... Sobre las... Inconveniencias... O... El... La discriminación... O... La falta de oportunidades... Que la minoría... Sufre en Corea... En la sociedad en Corea... Por ejemplo... En las deshabilidades... No he visto a ningún coreano... Excepto activistas... Excepto activistas... No he visto a ningún coreano... Que piensa sobre la gente con deshabilidad... En un contexto de... Bueno... Ellos... Todos merecemos una oportunidad de vivir... Una vida... Una digna... La... Cuando la gente habla de la gente con deshabilidad... La gente habla de los costos... De lo que este... Este grupo de gente... Le cuesta... A la... A la sociedad... Porque hay que hacer las acomodaciones... Porque... Bla, bla, bla... Por ejemplo... El otro día está leyendo una historia... De una persona que tenía... Deshabilidad de caminar... Que no podía caminar... Y... Por... Por la... Por las leyes... En Corea... Tenían que ir... Tenía que ir... Siempre al primer piso de la escuela... Porque... En el segundo o tercer piso... No sé cómo funcionaba... O sea... No sé los detalles... Pero en el segundo o tercer piso... No podía ir... Especialmente porque no tenía elevador... Entonces... Esta persona fue a la escuela... No fue a una escuela normal... No fue a una escuela especial... Para gente deshabilitada... Fue a una escuela normal... Y estuvo en el primer piso... Después cuando la clase... Subió... Se graduó el primer año... Y se graduó el segundo año... La tradición dice que el segundo año... Subió al segundo piso... Pero... Como esta persona que es parte de la clase... Tiene esa habilidad... Parece que es la única persona que tiene esa habilidad en esa escuela... Y... No puede ir al segundo piso... Ella dijo... No, no... Los compañeros están empezando a... A quejarse diciendo... Uy... Nosotros... Por la culpa de ella... No vamos a poder ir al segundo piso... Porque a ella no le funcionan las piernas... Y esa era la mirada que tenían los compañeros de la escuela... Sus amigos... Amigos... Sobre la gente con deshabilidad... Eso es lo que ocurre aquí... Bueno, lo que ocurre aquí no es importante... Pero... Hay una falta muy grave... De la... De reconocimiento de lo que significa ser una minoría... Y... Incluso hay muchos refranes en coreano... Que reafirman esta creencia... Que... Si un sistema es bueno para la mayoría... La minoría tiene que aguantarse nomás... Entonces... Esa mentalidad... Es una... Es una... Base que fomenta el racismo... Y que... El racismo... Otro aspecto es que... Esto es común con todos los países... Pero en Corea... Lo he hablado en otro video... Pero en Corea... No hay mucho interés en otros... Países... O comunidades... O tradiciones... En Corea... Solamente... O sea... Claro que siempre hay excepciones... Y siempre hay gente cosmovoitana... Y todo eso... Pero... Eh... El promedio... De la sociedad coreana... Reconoce... Solamente... Eh... Cuatro países... Creo... Esta Corea... Ah... Corea... Eh... Corea del Norte... Japón... China... Estados Unidos... Y... Esos son los únicos países... Si uno le dice a un coreano en la calle... Oye... ¿Qué países conoce usted? Generalmente va a decirle a estos cuatro... Más unos tres... Que de repente conoció... Porque de repente... Escuchó las noticias... O algo... Dice... Ah... Bueno... Rusia... Porque en Rusia estuvo las Olimpiadas... Ah... Alemania... Porque ahí... Hicieron la Copa Mundial de Fútbol... Etcétera... Pero... Eh... Países... Que la gente conoce... Que la gente conoce con portión... No va a estar más allá de estas cuatro... Ah... Ah... Porque en Corea no hay... No hay interés... O sea... La gente... La gente en Corea tiene muchas otras preocupaciones... Como la economía... Como... Ah... Eh... Eh... La economía... Eh... Cómo voy a hacer más dinero... Ah... Cómo voy a sobrevivir... Cómo voy a pagar la renta... Etcétera... Etcétera... Y hay una muy fuerte influencia de Estados Unidos... Ah... Esto no es tan diferente como otros países... O sea... En muchos países... Solamente se reconoce... A un par de países... Ah... Alrededor de uno... Y quizás uno o dos países... Que tenga una influencia muy fuerte en ese país... Ah... En el caso de Corea... Ese es Estados Unidos... Ah... Eh... Eh... Y... Este fenómeno... Le afecta... Principalmente a África... Porque... Dependiendo de qué tanta influencia económica y cultural... Ese... Eh... País tiene... Ah... Eh... Afecta la... El reconocimiento de separados en África... Senegal... Nigeria... África Central... Namibia... Etcétera... Nadie... O sea... Gente en México... ¿Cuántos países en África conocen? No sé... ¿Dos? ¿Tres? Los países que son buenos para el fútbol, me imagino... Entonces... Este fenómeno... Que ocurre en África... Para Corea... Es como si todo el mundo fuera África... O sea... Aquí está Estados Unidos... Aquí está África... Aquí está África... Aquí hay una África más grande... Aquí abajo hay una África... Más África... Aquí hay un montón de África... A ver... Voy a ir por acá... África... Europa se reconoce como continente... Pero... Países individuales... Ah... No sé... Inglaterra y Alemania... Francia... Sí, quizás... Pero de los países no... Ah... 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 Entonces... Es como la... En la... En la... En la... En la cosmovisión del coreano... Hay una africanización de todo el mundo... Todo el mundo... No tengo interés... Excepto de estos cuatro... No tengo interés... No me importa... Y... Ah... El nivel de conocimiento e interés que yo tengo sobre esos otros lugares en el mundo... Es parecido a lo que en los demás países... En los lugares legulares en el mundo... Saben sobre... Este... Sobre... Sobre países... Lugares en África... O sea... Por ejemplo... En Latinoamérica... Es parecido... Pero... La gente conoce China y Japón... Ah... Por lo menos... Ah... Aunque... China no tenga... Bueno... China... Hmm... Japón... Pero Japón no tiene tanta influencia económica en los países... Ah... En Latinoamérica... China sí un poco más... Pero Japón... Hmm... Quizá... Ah... 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 Bueno... En todo caso... Ah... Ah... Y... Eh... Entre estos cuatro países que están acá... ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, seis, cuatro países... Estados Unidos tiene una posición especial... Ah... Estados Unidos... Tiene... Una influencia... Muy fuerte... Culturalmente... Económicamente... Ah... Sobre Corea... Y... Ah... Ah... Entonces ha impactado el idioma... El inglés... El inglés no ha impactado el idioma en Corea... Por Inglaterra... Si no fue por Estados Unidos porque impactó... Ah... El idioma... Ah... En muchos... Ah... Idiomas... Hay una fiebre para aprender el inglés... El... Aprender el inglés... Con acento de blanco... Tiene... Un estatus de símbolo social en Corea... Ah... Eh... Mucha gente quiere irse a Estados Unidos... O quiere ir a... Quiere tener un diploma de una versión a Estados Unidos... Ah... ¿Qué más? Cosas así... Y se consume mucho la cultura popular de Estados Unidos... Eh... Las películas... Eh... La música... Etcétera... Y como resultado de esto... Mucho del racismo de Estados Unidos... Ah... Mucho del racismo institucional... Cultural... Ah... De prácticas... De Estados Unidos... Se transmite... A Corea... Un ejemplo de... No de racismo... Pero un ejemplo de qué tan... Qué tan prevalente es... Este... ¿Cómo... ¿Cómo diríamos esto? Eh... Es como la... No sé... Un ejemplo de cómo... Este... Eh... Voy a achicar esto un poco... Un ejemplo de cómo este efecto... Está impactando... Eh... Corea... Eh... Puede ser... Por ejemplo... El caso de España... España... España está aquí, ¿no? Eh... Al sur de Francia... O sea, al sur... Su suroeste... Eh... En coreano... España se dice... Spain... Bueno... Eh... Es inglés... Pero... Se dice Spain... Eh... El idioma... De España... Se dice... Spaino... Ok... Eh... Y la gente sabe... Que... Aquí en... En... En Latinoamérica... Se habla... O el portugués... O el español... Pero como que se habla un poco... La gente sabe que hay una... Un poco de colonización... Y que por eso se habla el idioma... Etcétera... Aunque hay gente que no entiende nada... Algunos preguntan... Hablan inglés ahí... Pero... La gente sabe... Pero lo interesante es... Como la gente... Como casi nadie dice Spaino... Estos días... ¿Qué dicen los coreanos? Dicen... Spanish... Su... ¿Qué es esto? Spanish... Es... Castellano... O sea... La palabra español... Pero en inglés... O sea... Los coreanos... Les falta tanto... El... Interés... Por España... O Latinoamérica... Que solamente... Han retenido... Lo que... En el... En los ámbitos... En los ámbitos culturales... En inglés... O sea... En Estados Unidos... Hablan sobre España... O Latinoamérica... Entonces... Yo pensé que esto ocurría... Solamente en Estados Unidos... Porque en Estados Unidos... Hay otra... Otra dinámica más... Más complicada... Pero... Resulta que... Posiblemente... Es probablemente una mezcla de dos... Una cosa es que... Los coreanos en Estados Unidos... Tienen un constante... Intercambio cultural... Y lingüístico... Con los coreanos en Corea... Hay noticias... Siente que viaja... Todo el tiempo... Y todo eso... Entonces... Yo pensé... Quizás eso ha afectado... De los coreanos en Corea... Pero incluso... En Corea... Sin... Sin tener... Sin tener... Contacto... Con los coreanos... En Estados Unidos... Por sí mismo están... Están empezando a decir... Spanish... ¿Por qué? Porque han visto películas... De Estados Unidos... Donde... Donde es... Spanish... 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 Etcétera... Han visto... Han... Creo que son... Entre las películas... Han... Hablando con otros coreanos... Que fueron a Estados Unidos... Dicen... Ah... Yo conozco el mundo... Etcétera... Ah... En el sur de Corea... Hay unos Spanish... Y si... Parece que son... Se llama México... Pero son... La gente... Supuestamente... El país es México... Pero la gente es... Spanish... Han... Han... Ah... Etcétera... Etcétera... Eso es un reflejo de... De la... Del... Del impacto... Que tiene... La perspectiva de Estados Unidos... En... En Corea... Ah... Entonces... Con eso mismo... Viene el racismo... De Estados Unidos... A Corea... Ah... Todo el perjuicio... Perjuicio que tiene sobre los negros... Los latinos... En Estados Unidos... El racismo... Ah... Ha habido un... Un gran debate social... ¿No? En los... En los 60... Y antes... Ah... 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 Como resultado de... De ese proceso histórico... Ah... Hoy en Estados Unidos... Excepto el señor... Nuestro señor querido... Nuestro querido señor Trump... Ah... Ah... La mayoría de gente sabe... Que... No está bien... Ser racista... La gente sabe... Ah... Pero en Corea no saben... Ah... En Corea... La gente están... Como caminando... En una calle lleno de... De... Ah... ¿No quiero hablar de allí? De smoke... Ah... Y apenas ven algo... Y dicen... Ah... ¿Esto será racismo? ¿O qué es esto? Aquí veo una gente negra... Ok... Entonces... Todos estos mensajes sutiles... O sea... Ahora en la cultura... En Estados Unidos... En la cultura popular... El racismo... No está... Cumplemente... Pero el racismo... Ah... Explícito... Está... Ah... Ya está out... Pero el racismo está todavía... Implícitamente... En la cultura... Por ejemplo... La típica situación... Que los actores negros... Siempre se están muriendo... En la... En la película... O sea... En la película... Hay... Están los personajes protagonistas... Que son siempre blancos... Y hay unos... Sidekicks... Que son negros... Y ellos siempre se mueren... Jejeje... Y los... Y los blancos sobreviven... Eso... Esto ha sido tanto... Tan cliché... Que... Las películas han tratado de... Eh... De quebrar... Este cliché... Eh... Eh... Conscientemente... Pero los coreanos lo ven... ¿Ven? O sea... No se fijan... Pero ven... 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 100 películas... Y... En el... En el cerebro procesan... Vi 100 películas... 95... El protagonista era blanco... Y... Y... En... 80... Había alguien que era negro... Pero él siempre se muere... Eso es... ¿Qué mensaje reciben los coreanos? Bueno... El mensaje que reciben es que Estados Unidos... Es un país donde los maestros son los blancos... Y todas las demás razas son esclavos... No sé... Pero... Eh... Hay una distorsión del efecto... Entonces... Cuando estos coreanos... Que reciben este mensaje... Eh... Que han... Que han... Crecido con este mensaje... Vienen a Estados Unidos... Eh... Es un desastre... Es un desastre... Eh... Porque... No tienen el lenguaje... Para hablar del sistema... O del fenómeno social... Que es el racismo... Eh... No saben cómo llamar... No saben qué es respetuoso... Y qué no... Y qué es... Ofensivo... De llamar a la comunidad... Eh... Porque hay muchos... Muchos términos que se usan, ¿no? Está el... El... N-word... Está el negro... Like black... O negro... African-american... Eh... En la comunidad... En la comunidad negra... En la comunidad latina... Está el... Eh... Está... El mexicano... Y el latino... Y spanishi... Jaja... Músico... Solamente en Corea... Spanishi... Ah... Creo que hay unos blancos ignorantes... Que no saben que spanishi... No es una raza... Pero... Jaja... Desafortunadamente... La mayoría de la comunidad coreana... Junto a un par de... De... Rednecks... Por ahí... En el medio de Estados Unidos... Piensan que spanishi... Es una raza... Jaja... 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 Spanishi es una raza... Oh my god... Um... Entonces está el latino... Mexicano... Spanishi... Este es el... El típico... Malentendido que tiene el coreano... Que viene recién de Estados Unidos... Se encuentra con un... Con una persona que es medio morena... Y piensa... Esta persona es... Quizás spanishi... Y trata de ser... Ah... Y trata de ser más sofisticada... Dice... Oh... Hola... Eres mexicano... Y resulta que el compadre... Es de Honduras... Jaja... Y dice... Ey... No me insultes... Yo no soy de México... Porque... La mayoría de los países... Centroamericanos... Se llevan bien con México... ¿No? Hubo guerras... México es súper grande... Entonces... No... No... Hay mucho... Hay un... Una dinámica muy complicada... Ahí con la inmigración... Para ver... Venir a Estados Unidos... Con los coyotes... Y uno tiene que venirse... Pasar por México... Y en México hay discriminación... Ok... El hondureño dice... Ay... No insultes... Yo no soy mexicano... Entonces... El coreano... De esa experiencia... No aprende... Que hay varios países en Centroamérica... Y que... No quieren ser... No quieren ser... Agrupados... Con el mexicano... Sino que lo que entienden es... Ah... Los mexicanos no les gusta que le digan mexicano... Eso es lo que entienden los coreanos... That dumb... That dumb... Like... Seriously... Entonces... Entonces... Yo oigo esto... Todos los días... De los coreanos... Oye... No le digas a ellos... A los Spanish... No le digas... No le digan mexicano... No le gusta... Ah... Michiguita... Ay... ¿Ollmana mongchar... No le digas... Michiguita... Porque... México... Tiene una posición especial... En esta... En esta cosmovisión del coreano... Porque... En Estados Unidos... Habla mucho de México... Hay mucho intercambio cultural... Hay mucho odio... Por el... Por la inmigración... Mucho prejuicio... Por la inmigración... Y es una... Una comunidad... La comunidad de... De mayor... Como diríamos... De mayor presencia... En Estados Unidos... Entonces... La gente conoce México... Y no... Y parece que nunca se le pasa por la mente... Que hay otros países más... En Centroamérica... Entonces la elección... Entonces... Llega un coreano nuevo... De Corea... Y... Llega un coreano nuevo... Y otro coreano que tuvo más experiencia... Y dice... Oye... 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 Cuando te encuentres con los Spanish... Con las personas Spanish... No le digas mexicanos... Porque no les gusta... Esa es la elección... Que los coreanos se llevan... Ok... Ese es otro asunto... Pasemos un poco a la economía... Corea... Es... Económicamente ha prosperado... ¿No? Mucho... Por lo tiempo... Durante los últimos... 50 años... Pero también... La polarización... De los... Pobres y los ricos... Ha estado acelerándose... Durante los últimos... Desde el 95 por ahí... O el 97... La crisis asiática... Donde... Hay... Hay algunas estadísticas... Que muestran... Que entre... El... 10... Y el 30%... De los jóvenes coreanos... No pueden encontrar trabajo... O no pudieron encontrar trabajo... O buscaron trabajo por unos 5 años... Y no encontraron nada... Y dijeron... Yo me... I give up... O encontraron un ALBA... Un ALBA... Uno puede ganar un poco de dinero con ALBA... Pero... No es... No es suficiente... Entonces... Entonces... Ha habido un crecimiento económico... Y ha ocurrido lo que ocurre en cualquier región... Donde hay países pobres... Y países... Más... Con más desarrollo económico... Que es... Hay inmigración... A Corea... ¿No? Esta... Filipinas... China... Oh gosh... No tengo idea de cómo es Filipina... Algo así... ¿No? Unas islas aquí... Vietnam... ¿Qué país es este? Tailandia... Laos... Malasia... Indonesia... Etc... Entonces... De todos estos países vienen los inmigrantes... Y hay un proceso bilateral... O sea... Bilateral... Un proceso... Hay múltiples facetas en este intercambio... O sea... Las compañías... Las grandes conglomeraciones coreanas... Están creciendo... Y hay un proceso... Un proceso en que Corea... Actúa... Como un foco capitalista... Regional... En el centro... Y... Poco a poco... Se ponen a explotar... Las comunidades... En los países... Adyacentes... O cercanos... De manera similar... En que Estados Unidos... Tiene sweatshops en México... Y cosas así... Entonces... Muchas de las corporaciones... Se empiezan a dar cuenta... Que la mayoría de los trabajadores coreanos... Ya están... Bien educados... Y se la quieren... Y hay una... Más alta expectativa... Del pago... Del salario... Así que se dedican a mover las fábricas... A otros países... Donde hay menos... Donde el salario es más bajo... Se van a Vietnam... Se ponen fábricas ahí... Se ponen a Tailandia... Indonesia... Etcétera... Y... A través de este intercambio... La gente... Aquí se da cuenta... Que hay más oportunidades económicas... Comparativamente... Comparado con otros... Lugares como Vietnam o Indonesia... Y se... Y algunos tratan... Algunos... Especialmente que están en... Que no han encontrado... ¿No? Una... Una... Oportunidad económica en su país... Tratan de buscarlo en Corea... Se van a Corea... Se van a... No sé si se irán a Japón... Japón es mucho más cerrado... Con respecto a la inmigración... Y la economía está medio... Estancada... Yo creo que... Un montón se va a China también... Estados Unidos... Si es que pueden... Europa... ¿No? ¿Qué otros países son? Australia... ¿No? En el 2005... El 1% de la población en Corea... Era de origen extranjera... Y una gran mayoría probablemente... Eran trabajadores... La mayoría hombres... Que se venían a buscar trabajo... Eran... Ahora... 2016... Diez años después... Creo que 2%... 3%... Y hay una... Una... Una variedad... En lo que compone esto... Los trabajadores... Los casados... Los casados... La mayoría mujeres aquí... El ejército estadounidense... ¿Cuántos hay? ¿50 mil? Algo así... Y otros... Entonces... En Corea... Ha habido una radicalización a la derecha... Similar a cualquier otro país... Que ha tenido una confrontación... Una experiencia con la inmigración... Como resultado de su propio crecimiento económico... Y... La... La percepción en general... A esos trabajadores... Es exactamente lo que... Nuestro querido líder... Trump... Piensa de los mexicanos... O de los inmigrantes mexicanos... Están diciendo... La derecha... La derecha... Que es la mayoría en Corea... Está diciendo... Ellos... Se le quitan el trabajo a los coreanos... En coreano ya hay... Desempleo... Y estos... Esta gente lo hace... Lo hace peor... ¿Qué más dicen? Algunos son... Algunos han... Han quebrado la ley de inmigración... Son ilegales... ¿Qué más dicen? La mayoría son hombres... Y los hombres están... Nos van a violar a las mujeres... O se van a casar las mujeres... Y nos van a quitar las mujeres a nosotros... Como si los coreanos fueran... Los hombres coreanos... Fueran tan buenos con las mujeres... ¿No? Sarcasmo... ¿Qué más dicen? Creo que... Hay una retórica importada... De Estados Unidos... Que el Islam... Es una... Amenaza a la cultura coreana... O algo así... Pero... Esa es una minoría muy pequeña... Así que... Ese es el otro fenómeno... Y... Esta experiencia... Constituye... Una gran parte de la experiencia... Que los coreanos tienen... Con las otras razas... Y... 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 Consigui una... 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 Experiencia negativa... Ha habido esfuerzos... Como dije... Siempre hay una... Un... 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 There's a spectrum... Hay... Hay todo tipo de gente... Hay gente que son más abiertamente... Hay gente que son más cerrada de la mente... Y hay más gente que son más cerrada de la mente... Ha habido intentos de trabajar este proceso para que sea más positivo. Por ejemplo, me acuerdo que vi un episodio especial del, creo que el KBS, un canal televisivo en Corea, sobre las casadas. O sea, gente, mujeres que se han venido, mujeres que se casaron con un hombre coreano a través de una agencia y se vinieron a Corea. Esa es la situación típica de todo el mundo, principalmente los padres pobres. Entonces, la opinión pública sobre esta casada no era tan positiva, aunque no era tan negativa tampoco porque no quebraba la jerarquía existente del género. Donde el hombre está en una posición dominante y la mujer está siendo importada. Pero en el KBS hicieron una cobertura para tratar de mejorar la imagen de las mujeres casadas. Entonces, se dedicaron a mostrar cómo la mujer casada hablaba el coreano bien, etcétera, etcétera. Ah, creo que la imagen negativa es que se viene por el dinero y cosas así. Entonces, pero incluso ese tipo de coberturas no le dan agencia a los inmigrantes, sino que simplemente tratan de representarlos en una luz positiva. Pero es casi como si fuera un objeto. Es un tratamiento muy pasivo de los participantes. Y desafortunadamente Corea está en una etapa donde el racismo es tan problemático que incluso esto, presentar a los extranjeros sin agencia, sin, en esta luz, se considera como un avance. Como algo mejor que lo que era antes. Ese es el otro aspecto de la experiencia de los coreanos con la raza. Otro aspecto del racismo. Ah, se me olvidó. Lo estaba hablando y me acordé y no me acuerdo ahora. Lo mismo que ocurre en Estados Unidos y lo otro que ocurre es la exotificación. ¿Ha visto usted videos en YouTube donde los coreanos en la calle le preguntan, ¿qué piensa usted de los latinos? ¿Qué piensa usted de los latinos? No sé si en África, ¿qué piensa usted de los latinos dicen, ah, son exóticas y valen bien y tienen cuerpo sexy, etcétera? Eso viene de Estados Unidos. Es importado de Estados Unidos. Y hay muchos estudios en Estados Unidos sobre cómo esta exotificación ocurre. Y ya, está ocurriendo. Otro problema es que hay gente, por supuesto, porque hay todo tipo de gente. Hay gente que son nice, hay gente que no son nice, que están enojados, que no están enojados. Pero incluso hay gente en Corea que tiene la mente abierta y quiere tratar bien a gente que no son coreanas. No le he visto a la gente, no le veo interés en apoyar un cambio sistemático que mejore la vida, las condiciones para los que no son coreanos en Corea, sino que siempre dicen, ah, man, dé la charla que se hará allí. Y eso es todo. Y, bueno, eso está bien, pero a menos que esa persona coreana se case con el otro y haga una fe, incluso aunque se case. A menos que se case, la persona que no es coreana va a tener una vida en Corea rodeada de discriminación, de cosas incómodas, de expectativas, de exotización y todo eso. Y la mayoría de esa experiencia va a ser con gente que no son nice. Y eso hay que cambiarlo. Y no sé por qué, pero no se dedican a pensar que eso hay que cambiar. Si le gusta, si le gusta, si hay un típico escenario, es gente joven, estudiante universitario coreano. Y tiene una mente abierta y dice, ah, mire, me gusta, I like to hang out con mis amigos de Indonesia. Mire, yo soy un hombre cosmopolita de la edad moderna y yo no discrimino. Ok, está muy bien, pero cuando necesitaba más gente así que esté presionando a los políticos para que hayan más protecciones institucionales a las minorías. Y como dije antes, no hay mucho, hay muy poca concientización sobre la necesidad de proteger minorías a través de mecanismos institucionales. El departamento de labor está protegiendo a los que no son coreanos. Hay violaciones de derechos humanos, hay representaciones ofensivas sobre otras culturas y otros países. El otro día vi un programa de televisión de JTBC donde hablaban de... El pretexto era hablar de cosas que ocurren en el mundo que a la gente no le interesa. Qué bien, ¿no? Qué bien, ¿no? Y se dedicó a criticar el sistema socialista en Venezuela. Dice, ah, bueno, en Venezuela hay una gran hambruna, los políticos son los tontos que no saben hacer nada. O sea, es cierto que en Venezuela hay una hambruna y hay una... A causa... A causa de la caída de los precios del petróleo. Pero bueno, estos compadres tenían una agenda política para... No sé cuál es la agenda política, para criticar a Corea Norte. Todos los coreanos saben, todos los coreanos del sur saben que Corea Norte... Que en Corea Norte no se pasa bien. Así que no sé qué estaban tratando de hacer. Pero, ah, quizás querían criticar el partido democrático que en la elección de abril asumieron el poder. Fueron, llegaron a ser el partido mayoritario en el parlamento. Quizás, pero se dedican a hacerlo criticando a los comunistas en Venezuela. No sé. Pero cosas así, como hay un absoluto desconocimiento sobre los varios países, que todos estos países africanos, africanos, en Asia, en el Medio Oriente, en África, en Sudamérica, en la Ozanía, en las islas de aquí. Muchos, supuestamente expertos, dicen, ah, yo conozco, mire, yo fui a, no sé, yo fui a Sudán por una semana, por un viaje de misiones, y ahí vi lo que ocurre en Sudán, y ahí déjeme hablarles sobre Sudán. Y se dedican a hablar sobre Sudán, y cada cosa que dice es una imbecilidad ignorante. Porque apenas estuvo una semana, estudió la historia de Sudán, no, estudió la política de Sudán, no, conoce la cultura de Sudán, no, viajó en Sudán una semana. Pero como en Corea nadie sabe sobre los demás lugares en el mundo, una persona que fue a Sudán por una semana es un experto. Entonces, bueno, estoy, pero, ya. Entonces, estos son algunos problemas de racismo en Corea, y muchos de los factores en la sociedad coreana que agravan ese sistema. Ah, una cosa que más que iba a decir, es que los coreanos, o sea, a ver, empecemos con que la raza y la nación es una construcción social. Es una teoría, es una subteoría propuesta por, ¿cómo se llama el compadre? Benedict Anderson, ¿no? Benedict Anderson, en su famoso libro Comunidades Imaginadas. ¿De dónde es este, compadre? Ah, nació en China. Donde se dedica a deconstruir el concepto de una nación y la raza, entonces de repente hay unos coreanos que dicen, ah, yo soy colorblind, you know, la raza, yo no veo la raza y todo está bien, you know, peace and, peace and, peace and, peace and, love and peace, etc. Pero la realidad es que la sociedad, a nivel institucional, hay muchos coreanos que son nazistas y discriminan contra las minorías, todo tipo de minorías, y estos compadres hippies no ven el problema con este proceso. Y algunos coreanos, especialmente algunos ajoshis, que dicen que Corea es un país especial, es fuera de las normas y todo eso, dicen, ah, bueno, quizás, sí, quizás en otros países la nación es imaginada, especialmente en Europa, donde la historia fue muy diferente de Corea y Japón, etc. Francia, Alemania, allí, las comunidades imaginadas que aplicarán, pero Corea, China, Japón, miren la historia, estos extranjeros que dicen que la raza es una imaginación, o es una construcción, o sea, no sean, no, no sean, no, son ignorantes de la historia de China y Japón. Muchos coreanos han tenido la experiencia que la mayoría de los extranjeros, es que la mayoría de los extranjeros que importan, que son los blancos de Estados Unidos. Entonces, la mayoría de los blancos de Estados Unidos, obviamente no les interesa Corea, de repente vienen a Corea y son completamente, completamente ignorantes sobre Corea y la historia y todo. De igual modo que los coreanos son ignorantes de nuestros países. Entonces, basada en esa experiencia, los pseudo intelectuales coreanos, o los ajoshis coreanos, piensan, ah, los extranjeros no saben sobre Corea, y no les interesa. Y cuando ellos hacen las sesiones sobre Corea, ellos están equivocados. Entonces, dicen, ah, el nacionalismo coreano es diferente, es especial. Han Guk-kyung es mi jok-jurika, Han Guk-kyung. Y dicen, bueno, pero Corea por 5.000 años fue un pueblo y la gente estuvo defiendo el país juntos, los reyes con los pobres, los campesinos, y todos estuvimos unidos. No hay prueba histórica que yo sepa que demuestre que los campesinos, gente abajo, en el fondo, en las escalas más bajas de la sociedad, se sentían identificados con la, ¿cómo se dice?, con los aristócratas. Los aristócratas quizás tenían una noción del país, y que nosotros somos Choson, o Koryo, o Hokuryo, o Shinla, o Baekje, o Mahan, y que somos diferentes de China, etc. Pero los campesinos habrán pensado eso, no, no creo, no, necesitábamos más pruebas. Pero eso es lo que los coreanos que defienden la cinema dicen, ah, mire, hay pruebas que demuestran que Corea ha sido, y por eso hay valor en defender la cultura coreana contra estas culturas extranjeras, porque nos van a contaminar la cultura y todo eso. Este es un debate separado, pero la idea de que el nacionalismo en Corea es especial, y que se escapa, es una excepción a la crítica moderna al nacionalismo, es uno de los fundamentos que se utiliza para justificar esa afortunadamente del racismo. Así que es un tema separado que también puede ser interesante. Así que, en conclusión, a la parte 1 del racismo en Corea, de si los coreanos son racistas, la respuesta es, sí, los coreanos son racistas. Y es una situación muy complicada, y necesitamos explorarlo más a fondo. Y espero traer más casos, más casos en vivo, más teoría, para poder entender más sobre qué ocurre con el racismo. Creo que no me dediqué a ver casos concretos de racismo, pero esos son como medio obvios, y los coreanos no son muy buenos en esos casos concretos racistas. O sea, si ven a una gente negra en la calle, ¿cómo van a reaccionar? ¡Uy! Les presentan a las mujeres y les dicen, ¡Oye, oye, cuidado aquí en ese barrio! Hay muchos mexicanos, muchos spanishi, spanishi y negros. El cerrarro es medio peligroso, no vayas a la noche. Eso es lo que dicen las mayores coreanos. Así que, um, uh, ¿otro día?